Para todos los jerecistas y todas las personas que siguen al Jerez Deportivo Fútbol Club, cuéntanos quién eres y por qué estamos hoy aquí en la sede social del club. Pues nada, soy Fali Abad, Fali para los amigos, y soy un socio del Jerez y un jerecista nato desde pequeño. Desde pequeño también me dedico a la música. Soy bajista, técnico de sonido y compositor, aunque profesionalmente soy bajista. Y nada, me enteré del concurso que se iba a hacer para el himno, me shivaron que iba a haber un concurso y que a ver si me picaron. Y nada, pues hicimos el himno y hemos tenido la suerte de conseguir la victoria. ¿Cómo te notificas la victoria en este caso de tu propuesta? Estaba comiendo un bocadillo por la noche el viernes y nada, recibí una llamada del comité y me lo dijeron. Se me quitó el hambre. ¿Qué sentiste en ese instante? Pues una emoción tremenda, ¿no? Ya te digo, es que no me lo esperaba. Una competencia brutal. Había gente muy profesional haciendo las otras propuestas, que eran un montón de buenas. Y sobre todo la victoria, ¿no? Que ha sido, por lo que me dicen, contundente, ¿no? De más del 50%. Y, bueno, me lo esperaba ni de coña esta respuesta tan cariñosa de la gente. ¿Qué pretende reflejar con la letra de tu propuesta en este caso? Pues, como siempre he dicho, mostrar la verdad, ¿no? De nuestra corta historia, ¿no? Yo intenté siempre buscar una letra que nos representara. Así que es verdad que hay mucha gente que me ha dicho que, que yo, pues el himno me gusta, pero no es un himno, ¿no? Es una canción. Y yo siempre he intentado, desde que me puse con la composición del himno, en buscar una letra que nos representara. Evité el hecho de hacer el típico hit repitiendo constantemente jere, jere, jere y buscar una letra que nos representara, ya que nuestra situación es compleja y es bonita a la vez. Entonces, pues, yo creo que merece la pena contarlo, ¿no? Y a mí me resulta súper emocionante. Ayer en la juventud se emitió el himno antes de la salida al campo de los jugadores. ¿Qué sentiste en ese instante? Una flipada, ¿no? De cuenta que yo llevo yendo a Sabín desde que tenía cuatro años. Uso de razón. Y encontrarte tu himno antes de que salga tu equipo, no se puede describir, la verdad. A todas las personas que han votado tu himno, ¿qué mensaje le lanzas? Porque mucha gracia y nada, que me alegro un montón de que se sientan representados. Sobre todo yo quiero que la gente que le represente, ¿sabes? Que sea como algo que le represente un poema que cuando lo escuchen y lo escuchen en el campo, en su casa, en el coche, lo sientan, ¿sabes? Y se le pongan los pechos de punta y que le sirva para seguir con fuerza, seguir luchando por este jere libre, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video